¿Qué sabía sobre el cobro de adicionales en el Banco de la Previsora? Y mi contestación salió ampliamente difundida en el diario El Telégrafo del mes de agosto de 1962. Incluso dando el número de las cuentas corrientes, el nombre de la cuenta corriente que se conoce como Comercial Cotor, un crédito de emergencia rutinario, tenía que profundizar un poco más en conocimiento de la situación de ese banco, sobre el cual el señor superintendente de bancos había hecho severas acusaciones, en que se le decía al señor superintendente de bancos que él tenía toda la atribución de acuerdo a la ley para tomar las medidas que eran convenientes para que no pase de lo que ya estaba la situación de la previsora. Después, como denuncian, no tengo ninguna otra vinculación con los hechos. ...públicos de la dictadura que tuvieron que ver con este asunto en sus diversos aspectos, ya que el juicio penal contra los administradores del banco lo tramita la función jurisdiccional. Afortunadamente, con lo que ventila esta Cámara será muy difícil. Sería de analizar la secuencia de acciones que se llevaron a efecto desde el mismo mes que asumió el poder del pirato hasta prácticamente el mes de la entera que al banco se restaquiza. Al banco se lo multó y de acuerdo a la ley. A los que cometieron las infracciones, el superintendente de bancos, de acuerdo con el gobierno, pasó a la excitativa y se los enjuició y están sentenciados. ¡Gracias!